...que vas a ver sucedió en el barrio porteño de San Telmo. Estamos hablando de un robo piraña que estamos viendo en las cámaras de seguridad. Son seis delincuentes que atacan para robar un auto y está trabajando en el lugar Javier Mozo. Javi, buenos días. Cata, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Así es, estamos aquí en el barrio de San Telmo, estamos en la calle Chacabuco, a muy pocos metros de lo que sería la avenida San Juan, que corre ahí a mis espaldas. Y es lo que vos decías, un robo piraña que acontece el pasado domingo, hace un poco más de 24 horas, entre seis delincuentes. Seis delincuentes que vienen caminando, tres de una vereda y tres de la otra, que es captado por unas imágenes de cámaras privadas que se ven ahí. Ahí nuestro compañero Juan Chazarreta está mostrándoles una de las cámaras que muestra lo sucedido a las 10 menos 5 de la noche. 10 menos 5 de la noche, esta persona cruzaba la calle, seguramente iba a buscar su auto que estaba estacionado sobre la vereda de enfrente, abre la puerta trasera de su lado, la trasera izquierda, y de repente le ganan estos seis delincuentes que venían, como decíamos recién, contando entre una vereda y la otra. Tres caminaban por acá, tres caminaban por allá. El muchacho estaba, vaya a saber, buscando qué cosa y de repente lo meten con mucha violencia, con mucha hazaña dentro del vehículo, le ganan, lo empiezan a golpear adentro del vehículo porque luego sale bastante como tocándose alguna parte de su cuerpo, se va caminando por allá y los delincuentes le ganan el auto y se lo llevan. Bueno, reiteramos, esto ocurre a las 10 menos 5 de la noche, o sea, no es un horario de madrugada, no es un horario muy tarde que digamos, es un fin de semana, seguramente este señor no es del barrio, recién hablábamos con algunos vecinos, no lo tienen identificado, no es del barrio, seguro ha venido a pasar un domingo aquí a esta zona, que es muy visitada los fines de semana, y lamentablemente le ganan de mano y se le llevan el vehículo. La verdad, un hecho más de inseguridad acá, Tajao y Pablo, que acontece en esta zona, la zona sur. Recién me decían los vecinos, mirá, hay una plaza muy chiquita sobre la avenida San Juan, a unas dos, tres cuadras de acá, que lamentablemente la policía debería hacer más prevención, porque tenemos datos de que ahí pasa de todo, y si pasa de todo probablemente sean algunos de los que están haciendo desmanes, de los que están haciendo robos, de los que están haciendo robos piraña, que después van y se llevan el auto, se lo venden y se quedan con algún botín que puede llegar a ser, sí o no, importante. Pero, sin lugar a dudas, el mal trago que ha pasado esta persona acá en horas de la noche, deja algo como para contar, como para pensar y como para que la gente, las autoridades de aquí, de esta zona, la comisaría que corresponde a este barrio, haga un poco más de prevención, porque recordamos, domingo 9 y 55 es cuando pasa todo, la persona venía caminando muy tranquila, muy tranquila, cruza la vereda, se va como a subir al auto, y cuando se sube al auto, le ganan de mano los tres delincuentes que venían de su lado y los tres delincuentes que venían de la vereda de enfrente. Ahora, lo que se ve en las imágenes de la Cámara de Seguridad, y corríjame a los dos Javieres, les digo, es que son muy chiquitos los delincuentes, son menores de edad, claramente, ¿o no? Es muy probable que lo sean, o es muy probable que sean, que estén saliendo de la adolescencia, Cata, pero que sí se los ve, se los ve muy jóvenes, por llamarlo de alguna manera, muy jóvenes y que lamentablemente están equivocando el camino, ¿no? Sin lugar a dudas, porque entre seis le arrebatan el auto a esta persona que, obviamente, seguro venía de pasar o de estar con amigos, con familiares aquí en la zona, pero sí, se alcanza a observar que son de muy corta edad. Claro, porque además me parece que la víctima se sorprende, ¿no? Porque quizás pensaba que era una banda de chicos, de jovencitos, y de repente lo atacan de esa manera y está en la guardia baja. Claro, claramente, claramente que la víctima se sorprende, la víctima viene caminando en el sentido que está la Cámara en este momento, viene caminando de la calle Humberto Primo, que es la paralela a San Juan, viene caminando de la vereda de enfrente, cruza a esa altura aproximadamente en busca de su auto, cuando de repente él, la víctima, cuando digo, la víctima en ningún momento sospecha que estos seis pibes le van a robar, que estos seis pibes se le van a quedar con el auto, porque venían tres de un lado, porque venían tres del otro, pero cuando ingresa al auto, este no es el auto, estamos haciendo una simulación, cuando quiere ingresar al auto vaya a saber a buscar qué cosa, ahí es donde empieza su calvario. Javi, ¿repetís las calles? Estamos hablando de San Juan, la intersección es San Juan y Humberto Primo, ¿qué calle es esta? Chacabuco, estamos en Chacabuco, a muy pocas cuadras de San Juan. ¿Qué te dicen los vecinos? La zona más allá de este hecho puntual, ¿esto es algo reiterado o fue un hecho esporádico? La zona se está tornando complicada, la zona se está tornando complicada, acá se han llevado bicicletas de un primero o segundo piso de un balcón, la zona se está tornando de a poco, se trepan en algún caso, que también se viralizó como este video, pero la zona se está tornando complicada. A ver, ¿nos podemos mover por acá Juan? ¿Te molesto mucho? A ver, si venimos acá a hablar con algún comerciante, como para que nos cuente un poco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estoy en vivo para 24. ¿Puedo pasar un minuto? ¿No está el encargado? Bueno, no te preocupes Javi, no te preocupes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿No anda bien? No te preocupes Javi, la gente debe tener miedo también. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está la zona? Bien, por ahora tranquila. ¿Sí? Gracias. Venimos a hacer un robo piraña, pero está tranquila la zona. Sí, sí, está tranquila, actúen. Ok, gracias. Bueno, la zona está tranquila, cuidado ahí chicos. Sí, no, además... La zona está tranquila. Vecinos que no quieren hablar, que tienen miedo, pensan que el comerciante trabaja ahí. Sin duda. Bueno, te agradecemos muchísimo Javi, tu trabajo desde el lugar. Si hay alguna novedad sobre estos delincuentes piraña que evidentemente no fueron atrapados, nos avisás.